La charla de los lunes es una presentación de Amelias Pastas Artesanales, Bodega Otasu, Centro Art Escuela de Diseño, Cicles, Equiductos, GJ Estilos Design, Grupo Cauchos, Inverpropiedad, Onda la Superestación. Un movimiento que nos lleve a un cambio para una mejoría en la vida. Ese es mi objetivo, simplemente. Hoy vamos a hablar de ganar, perder, frustración y libertad. Yo creo que son cuatro, es decir, con esos cuatro se podrían hacer unos buenos tres temas, ¿no? Pero no importa, yo quiero unirlos porque están muy unidos de por sí. Fíjense, venimos de una cultura que todavía de alguna manera se cuela, que es una cultura donde lo más importante era ganar. De alguna manera, todavía hay gente que califica a los individuos en ganadores o perdedores. El loser, llamanlos, los anglosajones. El loser es el perdedor, la suerte de perdedor, es la suerte del win, del ganador, del winner. Y todo esto habría que verlo y realizarlo. Porque ganar es malo, ¿no? ¿Quién ha dicho que ganar es malo? Por Dios. Ganar puede ser rico, puede ser satisfactorio, puede ser gratificante, puede ser compensatorio. Por lo tanto, ganar no es malo. ¿Perder es malo? Mira, el problema está en cuando es binario, cuando no ganas pierdes y cuando no pierdes ganas. Ahí está el problema fundamental. Por lo tanto, cuando nos enfocamos en esa diada tan estricta, tan rígida, en la cual fuimos criados usted y yo y educados, se nos hace muy difícil la vida. Porque entonces el estímulo del ganador, cuando ganar es el único estímulo, somos seres básicamente competitivos. Hay personas que califican que hablan de un ser competitivo y les dan un rasgo positivo a un ser competitivo. Quizás. Pero la competitividad inmediatamente desdibuja al otro y nos pone una sensación de absoluta soledad y de una imposibilidad de generar cualquier tipo de puente, generar cualquier tipo de colaboración, cualquier tipo de colaboración y de sentido de equipo que es tan importante para la nueva cultura, para la nueva sociedad. Y eso sin duda alguna se ha vuelto un gran impedimento. Un gran impedimento porque tenemos una cosa muy individualista, muy dada por la competencia, muy dada por el sentido competitivo de la vida. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué va a perderse en medio de todo eso? Va a perderse el disfrute, va a perderse el proceso, va a perderse, por ende, la libertad y la falta de una eficaz gestión de lo que tiene que ver con la frustración. Cuando uno, y me ha tocado oír, cuando uno va a los sitios donde juegan los niños, los fines de semana, juegan béisbol o juegan fútbol o juegan lo que sea, tú encuentras a los padres y en muchos de ellos hay una actitud y un lenguaje sumamente bélico y además con una fuerza de estar ahí solo porque mi hijo va a ganar. Lo cual te conlleva también a ver una sensación en ese hijo o hija de presión, de sobrepresión, una falta profunda de disfrute, de relax, de goce del proceso, inclusive de capacidad de imbricarse de una manera orgánica al equipo, a los compañeros, a los que están en el equipo mío o en el equipo contrario. Y de alguna manera nos vamos quedando con esas imágenes totalmente individuales, totalmente fuera de una cosa de aprendizaje y de crecimiento y de disfrute y de risa y de wow, por una cosa muy rígida, de ganador, porque además nos dijeron cosas terribles, nos dijeron, por ejemplo, que quien no llega de primero al segundo no se acuerda a nadie. Si usted no llega de primero, bueno, va a estar en el olvido. Imagínense ustedes esa espada de Damocles tan fuerte como que usted quede en el olvido producto de haber quedado en segundo lugar, por ejemplo, o en tercer lugar, o en cuarto lugar. No de eso no habla nadie. La gente habla solamente del que gana. Por lo tanto, tienes que ganar. Por supuesto, esto se va incorporando a la vida. Esto no queda en el área deportiva que ya de por sí no las vendió como cultura. La cultura no las vendió como un área competitiva, cuando puede ser de otra manera. Hay una parte cooperativa que pudiera ser muy simpática o pudiera ser de mil otras formas que no necesariamente la competitiva, pero eso fue lo que nos vendieron, olimpiadas, esto, el otro, el otro, el otro. Y el deporte lo convirtieron en un centro de competitividad donde solo importa el que gana. Esto se va volviendo entonces, esto se va incorporando a la vida, se va filtrando en la vida. Entonces usted ve a la gente en una pareja queriéndola triunfar. Usted ve a la gente queriendo no vivir, sino triunfar la vida. Cuando la vida no se hizo para triunfarla, sino para vivirla, que es su mayor triunfo. Entonces nos vamos quedando en una cuestión de muy pocos, en una sensación de yo no sirvo y por supuesto en una frustración no gestionada. Porque si algo hemos aprendido, si somos adultos, es que perder va a ser siempre en la vida una cosa permanente, tan permanente como ganar. Va a estar ahí. Y el problema está en qué hacemos si perdemos. Cuán preparado está un niño que ha sido hiper exigido a triunfar, a ganar, a ser el número uno, a ser el mejor en todo lo que emprende, inclusive estas cosas de los fines de semana, que puede ser una cosa absolutamente relajante, de encuentro, de simpatía, de goce, de vivencia. ¿Hasta qué punto se convierte realmente en un estado de presión donde si no gano no quiero que nadie ni me vea, donde siento que defraudea todo el mundo, donde siento que mis padres, mis abuelos, mis tíos me vinieron a ver, hicieron el sacrificio de venirme a ver y yo perdí. Entonces, cuando usted no incorpora en la dinámica de la vida el perder o cuando usted no se vuelve lo suficientemente hábil para eso que es una diada sumamente rígida, abrirla a su máxima expresión, evidentemente la frustración empieza a ser el gran enemigo. ¿Por qué? ¿Qué es la frustración? La frustración tiene que ver exactamente con o cuando todo lo que soñé, expecté, me preparé para no salió como yo me lo esperaba. Hablarles en términos muy coloquiales de lo que puede ser la frustración. Eso me genera una gran frustración. Si yo no sé gestar esa frustración, ya vamos a hablar de cómo se gesta, si yo no sé gestar esa frustración porque además no tengo elementos porque no tengo referencia, porque no tengo educación, porque no tengo formación para poderlos estar. Cuando yo me crié un medio donde lo único importante era ganar, donde el que no gana pierde y el que pierde no importa. Es como una suerte de desecho. Por lo tanto, la frustración mal llevada y mal gestionada solo te convoca a dos espacios. El espacio de la violencia, de la violencia y o el espacio de la depresión. Son los dos espacios básicos. Tú ves que mucha gente cuando pierde entonces se cae a golpes con el equipo contrario porque ganó. Y eso lo ves tú en todas las edades, en todas las categorías de todos los deportes. Hay una cosa violenta. La violencia está muy ligada a la frustración, a la no gestión de la frustración. Y la depresión es esa sensación de no sirvo para nada, de soy un inútil, de que nada de lo que hago lo hago bien. De qué sentido tiene emprender cualquier cosa en mi vida cuando yo soy un perdedor. Porque además para ponernos etiquetas estamos hechos. Claro, como vivimos una educación en base a las etiquetas, lo primero que abrimos es la gaveta para sacar la etiqueta que nos vamos a poner. Y muchas de ellas se nos quedan adheridas a la piel como un tatuaje. Pero yo creo que los tiempos están cambiando. Y todo este cambio de tiempo que tiene que ver con un cambio de cultura donde pasamos de la cultura del éxito que estaba muy ligado a esto, de ganar, no importa el medio. Ahí entra Maquiavelo, ¿no? No importa los medios, lo importante es ganar. Bueno, imagínate tú, ahí desde el sicariato para abajo todo es válido. Ahora, el problema está en que en ese ganar, en esa ruta al ganar, hay muy poca capacidad de disfrute. Porque lo que hay es una adrenalina inmensa que te va movilizando hacia solo un objetivo y ese solo objetivo es muy narcisista, no toma en cuenta el detalle y sobre todo te genera una gran imposibilidad de disfrutar, de perdón, de vivir lo único o, sí, lo puedo decir con responsabilidad, lo único realmente importante de la vida que es el camino. Lo único importante de la vida es el camino. La llegada es una consecuencia que será agradable y maravillosa si disfruté del camino o será indiferente o frustrante si no lo viví. Por lo tanto, esto van a ver por dónde se abre este tema que es por donde me interesa. Yo primero quiero que observen porque de alguna manera el ser triunfador en esa cultura estaba muy ligado al ganar. Ganar implica ganar la discusión que tenemos, ganar los temas de conversación, ganar, por supuesto, la pareja y una, que tú lo ves reflejado en las redes sociales. Eso que quiere mostrar fulanita de tal o fulanito de tal cuando tú los ves en una playa, en una cosa, en una cosa que tú sabes que esa no es la vida, pero son fotos bonitas y te pueden recrear, pero de alguna manera ellos están gritándole al mundo hemos ganado. Hemos ganado en lo económico, hemos ganado en la libertad que tenemos de viajar, hemos ganado en los carros que tenemos, hemos ganado con una cantidad de cosas que sean mentiras o sean verdad. El mostrarlos de esa manera con ese narcisismo de alguna manera puede estar tapando una cuestión que yo no quiero ver y lo más triste, eso no es lo importante, lo más triste de esto es que ahí no hay disfrute, que ahí no hay crecimiento humano, el crecimiento que da, el crecimiento que da la, entre comillas, la derrota es extraordinario cuando se sabe gestionar y nosotros no estamos preparados ni hemos sido formados para gestionar la derrota. Por eso tenemos que aprenderlo. ¿Por qué? Porque en la ruleta del vivir, de ese milagro que somos, ese milagro en continua evolución que somos, como les he dicho que estamos al borde de todo, también estamos al borde del triunfo, también estamos al borde de la derrota, también estamos al borde de conseguir nuestros sueños, pero estamos al borde también de perder nuestros sueños, de no conseguirlos nunca. Entonces, el hecho de nosotros podernos replantear y por eso puse este tema, de podernos replantear la vida desde ese triunfo, porque perdonen, yo les voy a decir una cosa, voy a empezar hablando de mi experiencia como terapeuta. Normalmente una pareja que tenga más de 15 años juntos han tenido por lo menos tres grandes crisis, que eso haya implicado separación o no separación o ida o venida es otra cosa, pero ha tenido tres grandes, cuando les digo grandes crisis es brechas, abismos que se han abierto y esas crisis han permitido un replanteo de qué, de la pareja y en ese replanteo de la pareja y en esas decisiones de la pareja han tenido que sacar de juego el triunfar la pareja y triunfar la pareja es poderla mostrar en la revista Hola, poderla mostrar en Instagram, poderla mostrar en las redes sociales en Facebook y poder decir mira qué bien estoy con mi pareja, mira qué suerte he tenido con mi pareja, mira qué bien casado o casada estoy, mira qué bella familia tengo, pero no se muestran las crisis, no se muestran cuando pasamos días que no nos queremos ni ver porque vernos es recordar nuestras heridas, nuestros dolores, nuestras frustraciones profundas, nuestras profundas decepciones recuerden que básicamente una relación una relación de cualquier tipo se arma desde la ilusión ilusión como yo te he visto tú eres tú eres una figura yo te he visto porque yo soy modisto pues esto yo te he visto y yo te pongo una cantidad de cosas viene la desilusión que es un día se te cayó el ropaje y cuando se te cae el ropaje me doy cuenta de que todo lo que yo veía, admiraba, creía en ti o parte de ello era un ropaje que yo le puse que eso era verdad y ahora voy a ver qué decido para eso qué decido en torno a eso para luego venga la reconstrucción que es lo que verdaderamente solidifica lo que va metiéndole a eso concreto lo que se va construyendo toda relación debe pasar por ahí a veces en términos muy chiquiticos a veces en términos muy pequeños pero a veces en grandes términos grandes crisis y eso implica salir del ganador para entrar muchas veces y sentirse un perdedor entonces ¿cuánta gente aguanta por conservar algo que cuando tú rasguñas esas causas de conservar algo tú lo que ves lo que no quieres es mostrar darle al mundo que perdiste aquí porque esto como era está perdido eso no quiere decir que ahora se acabó no, no, no esto puede ahora reconstruirse pero va a ser otra relación entonces cuando esos conceptos se vuelven dioptrías se vuelven paradigmas en la vida que es ese ganar perder como esa diada absolutamente seca y árida e inflexible evidentemente estamos siempre entre lo que gano y lo que pierdo y lo que gano y lo que pierdo no existe porque la vida no es una competencia la vida es un fluir en torno a ese milagro que yo soy y mi propia evolución como ser humano eso es la vida perdón podríamos aquí caernos a filosofía y usted me da una definición y yo le doy otra pero para mí eso es la vida y eso implica un duelo eso que acabo de decir ese fluir en torno a la posibilidad de evolucionar y crecer de la mejor manera posible como persona implica un duelo ¿saben por qué? porque es despojarme de todo lo que yo soñé para mi vida que es para lo que ha servido que esto que el secreto y todas estas cosas este perdón con todo el respeto de que eso tiene para mí te den todo el respeto del mundo pero es que tú puedes tú puedes sale el tipo al lado del avión ah bueno espérate un momentito espérate un minuto el tipo al lado del avión ¿qué quieres representar con eso? que tiene millones de dólares y eso es lo que tú quieres para tu vida tener millones de dólares tú te has preguntado el para qué de eso ¿por qué no aparece en esa foto una persona que pueda estar sentada con una sonrisa y con paz en los ojos? porque eso no vende entonces te ponen al tipo en el yate te ponen al tipo en el avión te ponen al tipo en la mansión te ponen al tipo en el edificio de oficina de 150 pisos donde bueno tiene todo un piso para su eso es rico eso puede ser rico bueno ya yo no encuentro ricura ya a eso pero digo tuve edades donde eso ay era seductor pero cambió el mundo cambió el mundo poderosamente y entonces yo no quiero tener los billones quiero tener quiero sentirme rico tener lo suficiente y poder crecer como persona poder disfrutar cada día de mi vida poder hacerlo cada día más más rico más disfrutado más gestionado más claro más coherente más orgánico verbos o adjetivos que si tienen que ver ahora con esta con lo que llamamos la cultura del cuidado que es una cultura donde donde bueno nos volvemos más eso más consciente de lo que somos más consciente del gran milagro para el cual nos dotó la vida cuando yo he tenido programas acerca de la frustración por ahí están en youtube algunos bueno a mí me surge una amigos me llaman gente me escribe wow carlos pero imagínate tú yo he sido siempre un cantante frustrado entonces yo ahí es donde a mí se me enciende allí el el terapeuta hurgador no si como así bueno carlos tú sabes yo desde pequeño siempre he soñado con ser un cantante un cantante cantar ah ok y y por qué está frustrado eso no carlos yo no canto nada yo no canto nada de las veces que he cantado eso ha sido un desastre ok fíjate tú lo que me está diciendo te estoy hablando personas educadísimas con cinco idiomas con posgrado con tal y yo le digo espérate si tu sueño ha sido cantar por qué no vas te puedo dar tres teléfonos de profesores de canto que tienen que tienen un piano que te reciben a ti en privado y donde tú una vez a la semana durante una hora o dos horas depende de lo que pagues vas a tener una persona que te vocalice y que te escuche cantar y que de alguna manera te vaya perfeccionando ciertas cosas ey no para que te presentes en el Teresa Carreño o el Carnegie Hall no 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 pero para que disfrutes entonces pasas dos horas absolutamente en el disfrute de lo que quieres dejando que tu mente sueñe maravillas descargando todo tipo de oxitocina maravillosa y de todas las mejores sustancias que tu cuerpo puede proveer tu cerebro puede proveerte y sales a la vida con una sensación maravillosa sin exponerte al Carnegie Hall o al Teresa Carreño o a el Miami Arena y no te frustras y no te frustras ah bueno Carlos pero es que bueno me hubiera gustado tú sabes bueno Shakira pues Ricky Martin ah espera tú el problema tuyo no es cantar tu frustración no es por cantar tu frustración es por ser famoso aplaudido si estoy en lo cierto ah estamos ante otra cosa porque ahí estamos ante algo que tiene que ver con tus propias heridas personales mira por donde voy porque es que oye me gustan los caballos y me gusta andar a caballo punto ahora de andar a caballo hacer el mejor jinete y destacarte porque te paraste el caballo se paren dos patas y saltas obstáculos y te paras sobre el caballo hay una enorme distancia que no digo que sea imposible hacerlo pero no tendría por qué ser frustrante el hecho de que a mí me encanta andar a caballo y bueno estoy en un club me metí en un club compré la acción de un club o voy y pago en tal sitio donde hay caballeriza y me permiten pasear en una ruta a caballo y me siento maravilloso o voy a la hacienda de un amigo mío que tiene caballo y nos montamos a caballo y paso un fin de semana espectacular montando caballo eso sí no estoy ganando carrera porque no hay carrera no me están aplaudiendo por todas partes no tengo 40 cámaras atrás de mí y nadie me va a pedir autógrafo al llegar me ven me captan entonces como eso no me interesa ni cantar con un profesor adelante y dedicarme dos horas a la semana a mi cosa y después hacer un carajo que con mis amigos y disfrutar del carajo que con mis amigos después de lo que he aprendido y ver cómo voy mejorando pero rico sin que eso me lo compense nada más que mi ser mi contentura interna como eso eso entra en frustración porque es que yo quería ser como Ricky Martin yo quería ser como Shakira por nombrarte todo lo que te guste ahí ahí como como grupo social y humano estamos muy en desventaja porque además de qué se trata perder es importante lo de qué se trata perder y eso eso es una definición que nosotros tendríamos que ir revisando dentro de nosotros qué es para mí dentro de mí de mi parte más inconsciente qué es perder de verdad porque el individuo siempre gana siempre gana cuando yo oí por primera vez a Facundo Cabral en paz descanse un gran amigo decirme mientras lo maquillaban en Venezuela programa de televisión años A es que cuando a uno se le va y se le muere a alguien Dios no te la vida no te quita nada la vida lo que hace es aligerarte de equipaje porque ese ser pasa a otra parte yo me acuerdo que yo estaba sentado en mi silla de maquillaje y había terminado de maquillar me lo estaba maquillando a él y yo dije cómo yo hago el programa yo estoy absolutamente en shock con lo que me está diciendo este tipo y de ahí nos hicimos amigos y dimos unas entrevistas unas conversaciones extraordinarias en mi programa hablemos con Carlos Fraga por allá en los 90 porque en verdad que eso es lo que perdemos bueno hay gente que pierde un órgano bueno en una cultura donde donde y con mucho respeto a los médicos por favor con todo el respeto el cariño y el amor además yo tengo familia médica mi familia son todos mis hermanos son médicos así que yo tengo mucho respeto por esto pero lo que te quiero decir es cuando de repente el consejo médico eso tiene que ver con la cultura en la cual ellos fueron formados te dice vamos a quitar vamos a sacar eso vamos a sacar esa vesícula vamos vamos a hacer esterectomía antes que antes que empiecen los problemas vamos a hacer tal cosa y te empiezas a quitar órganos y a quitar órganos y resulta ser que una persona de 50 años tiene la mitad del cuerpo no la mitad del cuerpo pero buena cantidad de órganos afuera para evitar vamos a sacar esa tiroides vamos a sacar evidentemente ahí sí vemos una pérdida pero sin embargo es una pérdida que parece y se disfraza de ganancia y así mismo hay ganancias que se disfrazan de pérdida porque si para tú ser Shakira o para ser Ricky Martin van a acabar con tu tiempo con tu espacio sagrado con tu privacidad con tu intimidad con tu con tu ser dueño de una calle poderla caminar libremente sin que nadie te joda evidentemente estás ganando una cosa para perder otra ¿cuál de las dos será sagrada? la pregunta es ¿cuál de las dos será sagrada? que ya yo no pueda caminar por la gran vía de Madrid que me encanta o por cualquier calle de Nueva York absolutamente libre o que todo el mundo me conozca y me quiere venir encima tomarme fotos y a pedirme autógrafos y a que eso ¿dónde está la ganancia y dónde está la pérdida? habría que analizarlo habría que analizarlo yo no quiero aquí tomar partido pero que sí es importante que entendamos que perdiéndose gana cuando tenemos el criterio para verlo cuando esa frustración del perder producto de que el ganar es lo importante que los ganadores son los que van al cielo y los perdedores no evidentemente como yo hago una gestión apropiada de esa frustración o como sencillamente no logro ver lo que estoy ganando yo el otro día en el programa la semana pasada el día de San Gibbons Thanksgiving hablé del hablé del agradecimiento y y las preguntas todas eran la misma como yo le agradezco a alguien que me ha hecho daño cuando seas capaz de sanar tu dolor sanar tu dolor porque lo que se sana es el dolor no la experiencia la experiencia queda te vas a dar cuenta que la experiencia fue muy 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 ganancial de mucha ganancia para ti pero tienes que sacarla del dolor aprendí que me tengo que defender aprendí que tengo que ser mucho más estar mucho más presente aprendí que tengo que darle tiempo a la gente que la gente se vaya mostrando aprendí 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 y el cuaderno de aprender se va llenando de una pérdida ah pero si no gestionaste te quedaste en el dolor porque me quitaron mi hogar porque me quitaron mi trabajo porque me quitaron mi puesto porque me quitaron mi oportunidad porque me quitaron eso olvídate ahí no hay ninguna posibilidad de aprender nada por lo tanto de saber que en esa pérdida ganaste y que en esa ganancia probablemente pierda muchas cosas porque mucha gente tiene parejas que le pisotean lo más sagrado como que no las escuchan como que nunca están presentes cuando están no están que además les aburre escucharlos o escucharlas que no comulgan con nada que no se comunican en nada pero sin embargo están juntos y esta persona puede decir socialmente yo gané yo tengo la pareja yo tengo a mi pareja en casa tal y que sea pero en verdad en verdad esa ganancia esa aparente ganancia que hace que se puedan salir en las revistas más importantes o en las redes sociales más importantes le ha quitado las cosas más sagradas a un ser humano o tu trabajo no yo soy vicepresidente ejecutivo para latinoamérica D D y el D es enorme ajá pero yo no no comparto con mis hijos yo no comparto con familia yo tengo yo no tengo tiempo para mí tengo mira tengo problemas de dermatitis se me está cayendo el cabello no duermo y tengo una gastritis que me mata eh grande mentico que ganaste y que perdiste y que es lo que valoras de eso pero claro como a nosotros no nos enseñaron a amarnos evidentemente parece que son cosas como consecuencias naturales pues como consecuencias naturales de que bueno si yo estoy en tal puesto ay se me va a caer el pelo voy a tener gastritis voy a perderlo todo mi familia para mi familia me va a ser un desconocido pero no importa no nos va a faltar nada y eso es absurdo hey no creas que me estoy burlando es que son cosas que uno oye a diario todavía después de la pandemia y todo uno la sigue oyendo entonces es cuando uno tiene que hacerse preguntas importantes preguntas importantes porque la vida siempre te va a dar momentos de frustración y esos momentos de frustración hay que gestionarlos y se gestionan preguntándose pero ya vamos a hablar de la gestión de la frustración ahora permítanme mis amigos tener un espacio pequeñito de publicidad ¿por qué? porque nuestros anunciantes son los que pagan esta charla y es imposible que ustedes no paguen y esta red maravillosa de prosperidad es la que verdaderamente nos va a ayudar nos va a ayudar a crecer y nos va a ayudar a que todos podamos crecer con esto y sería maravilloso que crezcan los anunciantes que crezcan ustedes y que crezcamos nosotros los que estamos de este lado del micrófono y de la cámara así que por favor sigámoslo compremos si necesitamos alguno de sus insumos alguno de sus servicios por favor apelemos a ellos que estén a la orden y que tienen excelentes productos así que me voy a permitir primero hablar de unos consentidos maravillosos que me acompañan también en la radio que son Amelias Pastas Artesanales del Chef Boris Planchard el Chef Boris Planchard ha creado una cantidad de pastas de tipos de pastas con colores con colores con sabores con excelentes ingredientes con rellenos estupendos que además de eso además de eso te dan la salsa que es espectacular los culillones por ejemplo con tinta de calamar que vienen negros rellenos de ajo rostizado y petit pois y que tienen una salsa de hongos porcini y azafrán son la locura pero encima de eso usted los tiene congelados usted también sencillamente saca la pasta del congelador y hierve el agua cuando usted viene el agua la vierte allí vierte la pasta en el agua y en siete minutos eso está listo un minuto tardará la salsa en calentarse y a los ocho minutos usted está dando gritos de alegría gritos de alegría así que vamos al Instagram de ellos arroba Amelias Pastas Artesanales para que usted para que usted pueda disfrutar ver y saber toda la inmensa variedad que tiene el chef Boris Planchar para ustedes Amelias Pastas Artesanales hablemos de bueno vamos a hablar de vinos amigos vamos a hablar de vinos la bodega Otasu que está situada en Navarra en el norte de España es una bodega maravillosa y esa bodega maravillosa la cual tengo el placer de conocer es una bodega que te brinda una gama enorme de vinos de alta gama y de gama media la alta gama vinos complejos con barrica con buena madera con unos unos blenders espectaculares o unos monovarietales estupendos y hay una media gama que es esa media gama que tomamos todos son vinos frescos son vinos mucho más ligeros son vinos para compartir inclusive hasta vinos para mezclar a mi no me encanta mezclar el vino con nada pero hay gente que sí y eso es pálido para que usted lleve una fiesta para que usted quede bien por lo tanto no se ponga no se afane en que no sepa de vinos si usted no sabe de vinos usted recuerde cuando vaya al sitio a comprar que sea Otasu que sea Otasu que siempre va a comprar un excelente vino siempre va a comprar un vino de garantía arroba Otasu Venezuela Centro Arte Escuela de Diseño de nuestro querido Jesús Pastore Jesús Pastore es un docente del diseño gráfico que tiene más de 26 años de experiencia y que fundó Centro Art Escuela de Diseño que cuyo objetivo es humanizar las artes gráficas el dibujo todas estas cosas que para muchos podían estar como al margen no 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 él humanizó hizo carreras importantes de esto durante mucho tiempo porque desde 2004 está abierto Centro Art Escuela de Diseño pero desde hace 6 años para acá desde el 2014 él él y su equipo por supuesto es decir virtualizaron las clases como una no es después de la pandemia es decir desde hace 6 años es decir dan clases virtuales por lo tanto de 15 años en adelante usted tiene habilidad para la pintura usted tiene habilidad para el dibujo le gustaría perfeccionarlo hoy que estamos hablando de eso de no frustrarse cuando podemos hacer cosas sin necesidad de ser los mejores simplemente ser disfrutar de eso allí empiece a través de Centro Art Escuela de Diseño arroba Centro Art se me olvide muy importante bueno franelas y chemises cicles cicles miren esta esta es una franela también la tenemos en chemise modelos fíjate yo lo he repetido extraordinario lo que quiera modelos buenos colores buenos diseños excelente algodón excelente algodón que lava hasta el cansancio tenemos una línea juvenil y una línea infantil no se la pierda entre arroba cicleoficial para que usted conozca todo lo que cicles desde por allá desde 2004 2003 está entregándole a todos los a todos los clientes por lo tanto cuando sea franela y cuando sea chemise que sea cicles muy bien vamos a continuar vamos a continuar esto porque esa es la idea la idea es que esa frustración llámese oye trabajé hice todo lo posible para tratar de ganar ese puesto esa competencia ese concurso ese esa oposición esa yo traté de ganármelo hice todo el esfuerzo y trabajé para ello pero no me lo gané entonces estoy en un pozo de frustración primero que todo es natural que no nos si trabajamos para ganar siendo tan rígido esta día de ganar perder evidentemente cuando perdamos no nos vamos a sentir bien más de primera instancia va a haber un bajón ahora ese bajón llega a muchos a deprimirlo inclusive a no volver a participar bueno eso pasa en la pareja ¿cuánta gente ha bajado la Santa María para siempre? usted conoce a alguien yo también yo conozco a una gran cantidad bajaron a Santa María no volvieron a intentarlo porque yo no no yo fracasé yo debo no ser bueno o buena para esto por lo tanto yo no abro más esto yo me tranco al amor punto vivo otras cosas bueno es una decisión la vida está hecha de decisión pero tiene que ver con una frustración no trabajada ¿de qué se trata trabajar la frustración? igual que trabajar el duelo usted entra en la frustración estoy frustrado lo que tengo es una gran frustración ok perfecto déjame ver qué gané déjame ver qué perdí déjame ver cómo voy gestionando esto déjame no ser radical que es eso de no practico más me voy de la escuela no hago más esto no juego más fútbol no canto más no hago nada no porque voy a seguirlo haciendo pero ahora voy a hacerlo y ojalá la frustración te pueda llevar a generar unos nuevos unas nuevas conductas en torno a eso unas nuevas entrompe diría un malandro unos buenos entrompes en torno a lo que voy a hacer mira yo esto lo he contado otras veces yo veo ahí me gustan mucho los realities de voz y de cocina y yo me acuerdo que hace uno o dos años vi un masterchef de España donde había una mujer que tenía 77 años esa mujer llegó hasta el penúltimo programa quedó semifinalista es decir quedó segunda pues subcampeona pero lo interesante de esta señora es que esta señora desde el día uno porque es un show es un reality show es un show desde el día uno le preguntaba mire y usted cree que va a ganar y usted va a ganar y ella decía mire yo no vine a ganar fíjate que a la gente le encanta que tú le digas eso yo vine a ganar yo vine no, 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 no yo no vine a ganar yo vine a disfrutar y a aprender entonces quiero disfrutar de mis compañeros quiero disfrutar de lo que es este show quiero aprender cosas de cocina que muy bien me vienen porque yo no sé nada de cocina de esta cocina moderna y si gano yo le voy a poner todo el amor del mundo si gano lo celebro y en mi pueblo porque era de un pueblo en mi pueblo eran fiestas pero vine a ganar yo no pierdo el sueño por eso y eso yo sentía que a los productores los terminaba como frustrando porque no encontraban de la señora el esfuerzo y quedó subcampeona y eso fue maravilloso para ella esa es la actitud la actitud tiene que ser esa verás otro reality donde hay una persona también de 77 años como los he visto por ahí donde no yo voy a acabar con todo eso yo tengo la experiencia y tengo todos los años cocinando así que voy a acabar y entran como con un cuchillo en la boca a no disfrutar porque cuando tu idea es acabar con los otros donde está el disfrute si no acabando con otros y al final acabando con otros puede dar disfrute seguro que no te puede dar morbo la gente confunde mucho morbo con disfrute no 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 una cosa es el morbo que es rico que es bueno que puede ser bueno puede ser muy maligno pero eso no es disfrute disfrute es una cosa que me lo me lo genera la paz lo primero que tiene el disfrute es que el disfrute lleva consigo paz al llevar consigo paz no lleva apuro al no llevar apuro no lleva necesidad de yo acabar con nada ni con nadie sino de construir voy a construir lo que pueda construir y ahí está la clave fundamental cuando nosotros eso lo podemos empezar a implementar en nuestra vida y a vivir en nuestra cotidianidad para que nuestros hijos que son los que heredan el legado puedan haber visto fíjense ustedes haber visto nuestra actitud la actitud de mis padres que esa es su primera referencia yo veía que mi papá no quería ganar mi papá quería jugar que rico entonces mi papá no te generaba tensión no estoy hablando del mío el mío era un competitivo durísimo no 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 pero el papá no le te generaba tensión el papá no te generaba estrés el papá no te perdía el sueño el papá no perdía cosas esenciales de su vida la resguardaba porque a él lo que le gustaba era disfrutar era jugar era participar era compartir era colaborar ¿por qué no ponemos de moda esos verbos? ¿por qué nos cuesta tanto? sino el verbo ganar perder ganar perder ganar perder tiene que ver con el poder tiene que ver con esconderse mucho detrás de ese ganar esconder todas mis verdaderos mis verdaderas heridas mis verdaderos fallos tienen que ver con todo esto pero es que el mucho ganar también genera frustración tú sabes las veces que yo he oído esto vamos a ver si ustedes lo han oído como yo que me dicen Carlos pero es que yo soy una triunfadora o triunfador en todo menos en el amor entonces el haberse forjado siendo un triunfador en todo te agiganta la frustración en el amor porque tú quieres aplicar lo que le has aplicado al trabajo a la gerencia a todo lo que haces a lo que caminas se lo has aplicado a lo que no tiene ninguna posibilidad de ganar o perder que es la vida que es el amor que es la salud que es la pareja y que es tus hijos entonces tenemos que tomar otra actitud tenemos que cambiarle la mirada a todo esto tenemos que generar cosas que verdaderamente nos sirvan y todo esto y por qué yo hablo de libertad porque cuando nosotros más que entendemos porque entender es aquí cuando comprendemos esto y lo ponemos a hervir al hervor de la vida podemos cambiarle cambiar nuestra vida y la vida de todos los demás y la vida de la sociedad también porque nos volvemos entonces colaboracionista en el mejor sentido del colaboracionismo que es yo te puedo ayudar yo puedo ayudar a que tú también disfrutes no a ganar o a perder porque ganar y perder tienen que ser verbos que poco a poco los vayamos llevando a su mínima expresión ¿por qué? porque es un resultado volvemos al dinero ¿se acuerdan? si no lo han visto ahí está la charla de los lunes sobre el dinero causa de efecto porque eso es un efecto no es una causa mi causa no puede ser ganar mi causa tiene que ser disfrutar aprender compartir en todo lo que haga oye entre un maravilla entre el trabajo que yo quería pero además wow estoy disfrutándolo enormemente no soy la primera del jefe los jefes están abismados todo el mundo está absolutamente extasiado con todo lo que yo sé y con toda mi experiencia qué fastidio no qué fastidio porque entonces todo es que eso se va llevando eso va invadiéndolo todo al llegar el momento que te agota que te agota yo siempre se lo digo a los que hacen conmigo el camino de Santiago cuando les hago la inducción les digo eso esto es un camino que puede estar nosotros pueden ser 40 kilómetros 35 kilómetros 70 kilómetros vamos decidiendo pero aquí lo importante no es llegar a Santiago de Compostela entiéndalo lo importante es caminar hacia allá cuando tú lo ves te emocionas pero no te emocionas porque ganas sino te emocionas porque ese era el sitio a llegar y no hay problema como lo hagas aquí nadie te está esperando con una medalla aquí la idea es que lo vivas porque a lo mejor lo hacen porque tú eres más rápido o más rápida entonces tú lo vas a hacer en menos tiempo y vas a llegar más rápido que los demás ¿quién te lo va a celebrar? ¿quién te lo va a celebrar si todos estamos a un ritmo que nos permita juntarnos a tal hora en tal sitio guiados por en este caso por mí y por Michael que es el otro producto del resto no hay otra cosa por cierto si quieren ver si quieren mañana hacer el camino virtual que les va a parecer una locura pero es extraordinario el camino de Santiago recuerden arroba recreación del ser ahí pueden hacerlo mañana porque mañana a las 8 de la noche bueno entonces todo esto ese y si tú me preguntas qué sentido tiene el camino de Santiago bueno el autoconocimiento de la gente y el hacerle ver que no tienes que ir más rápido que nadie que no tienes que ir más lento que nadie que no tienes que ir más cada quien va a su mood y yo sencillamente doy instrucciones miren van a haber un van a haber ahí un terreno limpio en tal kilómetro o dentro de tanto tiempo ahí nos vamos a reunir porque vamos a hacer una actividad punto pero cada quien va a su de hecho he llevado gente con la mitad del cuerpo paralizado y esa gente se le va llevando con paciencia como un autobús que lo tenemos ahí y porque si amaneces con dolor de rodilla cómo vas a estar caminando qué necesidad tenemos de tener un enfermo de caminar hasta donde puedas cuando te van a rodillas te montas en tu autobús o te vas llevando por los senderos de repente te dejas por allá y haces un kilómetro más no hay problema no hay problema porque esto se trata de lo que el camino te logre transformar a ti llámese cómo a través del camino tú logras transformaciones importantes en la medida que estés en medio de ese bosque tú me puedes entender ese es el disfrute además compartir además nadie en el camino de mis grupos ha celebrado nunca es que yo llegué primero que yo soy el que más rápido camina que yo soy el que más rápido llega nunca nadie ha llevado ya casi a 100 personas nadie ¿por qué? porque ese no es el objetivo del camino perdón de mi camino del camino que yo hago con la gente y es el que yo le inculpo a la gente porque además si yo les regalo óyame bien si yo logro que alguien luego del camino entienda que esta cosa de ganar y perder es una soberana tontería donde lo que pongo en juego son las cosas más sagradas de mí el camino será el éxito en la vida de esa persona será lo mejor que ha hecho en su vida por ella y eso es un poco el objetivo entonces ¿por qué la libertad? ¿por qué coloco la libertad? porque la libertad es fundamental en todo esto es decir el hecho de que yo tenga la libertad de hacer cosas que no las hago muy bien o que nunca las he hecho pero las quiero probar y hacerlo a mi ritmo y hacerlo a mi ritmo yo le tengo mucho miedo espera vamos a retomar esto yo le tengo miedo yo le tengo miedo a algunas cosas pero una de las cosas que a mí me dan como cierto temor es montar a caballo me encantan los caballos pero montar a caballo es una cosa que lo he hecho en diferentes etapas de mi vida pero lo hago con mucha discreción busco el caballo más manso trato de ir poco a poco y yo me acuerdo que fuimos a una vendimia en Argentina en Mendoza con mis hermanos que les encanta también el mundo del vino y yo me acuerdo que una de las partes del tour de la vendimia era un paseo a caballo por los viñedos y me pregunta mi hermano que sabe que yo tengo hermano vas a ir claro que voy claro que pero por supuesto que voy no como tú le tienes miedo no hay problema te quedas aquí no 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 claro que yo voy a mí me encantan los caballos pero entonces cuando yo llego tú me vas a permitir que yo hable con el capataz con el que lleva la cosa yo quiero el de los niños el de los niños usted me da el de los niños que además lo voy a llevar con una dignidad maravillosa pero es que yo tengo cierta cosa con los caballos porque he presenciado gente caerse de los caballos y si tengo historias con los caballos no mía gracias a Dios pero si de gente muy cercana nada cosas de uno y así lo hago pero yo no voy a perder la posibilidad de disfrutar del caballo porque además yo no voy en competencia de caballo ni la idea era en competencia de caballo ahí el ganar y el perder salió y solo claro como me bajé del caballo que hubo en mí que bueno hay una una suerte de ganancia ¿por qué? porque lo disfruté lo viví echamos bromas cantamos este hablamos nos iban dando las instrucciones de los vinos fueron como cuatro horas de paseo espectacular es eso es eso gente que me dice estoy frustrado con el inglés porque yo estoy de chiquito estudiando inglés y no hay manera que yo pueda hablar bien inglés la gente no me entiende bla 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 ¿por qué tu idea de hablar perfecto inglés y tú lo que hablas perfecto es el español que es tu lengua madre? ¿por qué querer hablar perfecto? si los idiomas están para comunicarse no para hablar perfecto entonces ve al ritmo ah pero es que no es que mi empresa me exige que yo tenga que hablar inglés bueno entonces tú te sometes por tu empresa a una competencia contigo mismo altamente estresante para ver si logras dominar bueno está bien si te gusta está bien pero acuérdate que eso no es si tú has estudiado 20 veces inglés con una gran frustración sería maravilloso que atendieras a la 21 pero ahora hacerlo como lo hacen los niños disfrutándolo disfrutándolo aprendiéndolo yendo música en inglés viendo películas en inglés hablando con los tuyos como Tarzán como hablan cuando vienen a hablar inglés para acá que tú los ves que son turistas y hablan como Tarzán y nadie le dice nada ¿verdad? nadie le dice nada ah no a ti sí a ti te frustras porque a ti te educaron para ganar y llámese a ser todo perfecto el perfeccionista no miren el perfeccionista ni los perfeccionistas ni los número uno ni los triunfadores que llamamos no saben ni hacer equipo ni disfrutar ni tocan la serenidad de su ser por lo tanto no integran nada y cuando logran la meta ya están pensando cuál es la próxima imagínense los niveles de vida que pueden tener y eso han sido nuestros triunfadores esos son la mayoría de los atletas de élite que llaman que son seres que solo viven para eso para ganar pero todo lo demás no hay tiempo no hay capacidad no hay entrega no hay juego no hay divertimento no hay relax porque tienen tienen a un grupo de seres que además viven de lo que ellos ganan y por supuesto no les van a dar tregua en cuanto a que hay que ganar por lo tanto que perdemos libertad que perdemos esa libertad de decir mira chévere yo quiero aprender yo quiero yo quiero disfrutármelo no hay problema y si llego de último y si mis amigos después me echan broma bueno chévere nos reímos de eso y yo soy el primero que puedo enarbolarme como el objeto de la broma si son mis amigos y gente querida no hay ningún problema no hay ningún problema en eso pero ojo tenemos que salir de esa dicotomía que nos quita libertad que es el don más preciado de un ser humano esa libertad de aprender inglés a mi ritmo de aprender las cosas a mi ritmo de disfrutarlas de llevarlas a cabo con lo mejor de mí con saber que que hay días que no me van a salir bien y no importa no hay no hay no es un mal día por eso no salió bien y punto saber que no te están esperando para ponerte ninguna medalla saberte que no te van a aplaudir o no aplaudir y si te aplauden quizás va a ser por oye porque lo lograste hoy cosas que no habías logrado antes chévere ese es un estímulo no hay problema pero no puedes vivir dentro de un permanente escenario para que te aplaudan porque donde está la vida entonces la vida no se hizo para triunfar la se hizo para vivirla a mi no me importa que tú seas el mejor padre a mi me interesa que seas padre que tengas conciencia de ser padre que estés claro con la posibilidad de ser padre o madre a mi no me interesa que seas el mejor empleado a mi me interesa que le pongas un puño de amor a todo lo que haces para que yo quiera el mejor empleado el mejor empleado va a estar entonces peleándose con los demás cobrándome el triple y exigiendome no 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 yo quiero que todos pongan el mayor amor posible y tú dirás ay bueno Carlos tú estás ay tú siempre hablando de cosas tan bellas tan ideales no 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 el mundo va hacia eso el mundo va hacia eso aunque usted no lo crea lo que pasa es que todavía hay intereses muy económicos y muy en que la gente busque el ganar y perder pero el mundo va hacia eso el mundo va hacia la cooperación el mundo va hacia la a la verdadera cooperación a generar espacios realmente de relax de goce de disfrute porque el relax que es una parte fundamental del disfrute y de la libertad si usted me pregunta a mi Carlos cuéntame ¿quién te ayuda allí? yo te digo aquí en las grabaciones yo te digo bueno a mí me ayuda este Pedro Pérez ¿y cómo es él? bueno un tipo relajado ah y me da también usted piensa en drogas usted piensa en 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 hipismo usted piensa en un tipo porque lo relajado de hecho yo he estado en la empresa donde yo hablo de eso y el y el presidente el encargado de recursos humanos me dice pero es que Carlos es que el término relajado es peligroso porque entonces la gente en el relajado no se pone con los objetivos y la y la y la y el cielo no lo que pasa es que usted está acostumbrado a poner a la gente en un estado de presión es decir de ir contra el empleado generando unos niveles de presión altísimos para que el empleado rinda lo que tú y la empresa quieren y olvidándolo a él después como queda y como tal al final tienes un empleado que dura mucho menos tienes un empleado que no conoce la libertad ni que va a crecer contigo ni con la empresa eso está clarísimo por eso todo esto tiene que tener por parte de nosotros una reflexión ganar y perder van a existir siempre pero no tienen que ser prioridades esos son efectos si gané si perdí bien no es grato perder sobre todo cuando tú estás en una cosa que tiene características de competencia no es grato perder pero espérate en esa frustración de que me da la pérdida cuánto gano que he ganado de verdad primero hay que salir del dolor siempre hay que salir de esas imágenes de papá decepcionado o mamá decepcionada para entrar en una cosa mira así eso es fundamental eso cambia totalmente la historia totalmente la historia por eso cuando salimos de la necesidad de ganar ahora le estoy poniendo otra palabra más la necesidad de ganar salimos de la adicción al triunfo y la adicción al triunfo es una total alienación porque en la vida es que en el triunfo se crece muy poco con esto me quiero despedir ¿no? para acá a lo mejor las preguntas que estén chévere en el triunfo se crece muy poco porque el triunfo está muy lleno de una adrenalina que no te deja ver nada donde se crece más es en la pérdida por lo tanto tiene que haber esa combinación permanente de perder y ganar porque en la pérdida es como si la pérdida te enseñara el resto del edificio que desde el penjau no es y es importante que te recuerdes que vives en un penjau que forma parte de un edificio de muchos pisos por lo tanto que bueno que lo recorra para que sepas de que se trata poniéndoselo en un sentido metafórico entonces es muy importante que entendamos que una pareja no va a ser para triunfarla una pareja va a ser para vivirla para crecer con ella para volvernos mejores personas y por ende si decidimos tener hijos mejores padres y si decidimos cualquier cosa que haya por lo menos una comunicación y una sensación de hacer equipo importante de respeto y de sueños compartidos eso es importante cuando te relajas con tu hijo y no le exijas sacar 20 ¿para qué es 20? ¿tú sabes cuánta gente de 20 fracasó en todo lo demás? no que le guste estudiar que sienta que ir al colegio es una oportunidad maravillosa de no solo de aprender cosas sino de compartir con los otros de vivir de relacionarse de referenciarse de generar todo un mundo de cosas y ya entonces cuando tú empiezas a bajar las expectativas baja los niveles de frustración cuando tú empiezas a hacer más más del río más más de la fluidez del río hay algo que empieza de verdad a registrarse en posibilidades y usted me dirá ay yo estoy muy viejo para eso no no se subestime por Dios todos podemos aprender siempre siempre comencemos ya el tiempo se agota comencemos lo antes posible pero vamos a hacerlo vamos a abrir vamos a dejar el ganar y el perder como un efecto vamos a entrar en la causa que es disfrute relajación cooperación compartir libertad y si nos toca frustrarnos sepamos que hacer con la frustración sacarla del dolor y ver allí cuál es la verdadera ganancia que no he podido ver porque el dolor no me deja verla o la rabia no me dejan verla entonces al verla ya hay algo de mí que se tranquiliza y la frustración me sirve como laboratorio alquímico para que una cosa que era de una forma puede pasar a ser otra eso es tratar gestionar la frustración pero la frustración va a estar siempre en la vida siempre en la vida la gran frustración del ser humano cuál es morirse porque en una educación donde nos han brindado la vida y nos han puesto aquí vivir, vivir, vivir no morirse vamos por encima de todo ser joven evidentemente morirse es una frustración y es una frustración que está garantizada por eso en la medida en que nosotros vayamos registrando eso en la medida en que vaya esa frustración inclusive baja porque podemos inclusive entender a la muerte harto difícil porque lo sabemos que hay más allá pero podemos entenderla podemos comprenderla podemos bailar un rato con ella para ver para ver más lumínicamente la vida así que manos a la obra manos a la obra saca todo lo que ames de esa competencia férrea absurda limitante y ladrona que es el ganar y el perder es mi mejor mi mejor consejo vamos a las preguntas pero antes vamos a hacer el otro bloque publicitario equiductos mis amigos materiales de construcción 30 años en el país una empresa familiar de la mano con el cliente ¿qué vende equiducto? bueno desde la primera paquete de tierra el primer saco de tierra hasta el último detalle de la pared el último centropiso el último grifería todo te lo vende equiducto en equiducto tenemos todo lo que tú necesites pero además de eso nuestro plus de tenerlo todo es además te vamos a acompañar vamos a estar contigo vamos a estar cerca de ti vamos de verdad a ser equipo contigo porque tenemos 30 años haciéndolo porque somos familiares porque eso es lo que nos realmente nos encanta así que equiductos con K y con Y arroba equiductos pasen por su página pasen por su Instagram G.J. estilos design una pareja él es un más que un constructor es un contratista pero de estos muchachos porque es joven de hecho que le gusta el detalle que le gusta lo bueno que le gusta que las cosas queden como deben ser que además entienden que su ganancia está en ganar clientes más que ganar dinero porque el cliente a su vez trae el dinero y eso es una forma muy inteligente de verlo además él está casado con una ingeniero civil que además de eso es una amante del concepto del diseño interior por lo tanto usted tiene ahí la pareja para lo que quiera impermeabilizar poner una reja quitar el baño tumbar el baño tumbar la cocina cambiar esto cambiar el otro poner esto aquí poner esto ya usted está en la mejor esmalo para que va a tener 40 ay no este lo contraté aquí no 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 deje que ellos se encarguen ellos tienen los equipos ellos tienen todo ellos tienen la supervisión perfecta de lo que van a hacer GJ estilos design y ahora hablemos del grupo caucho de mi grupo caucho ¿por qué? porque son muchos años en el mercado casi 30 años en el mercado vendemos es decir hacemos mecánica ligera vendemos cauchos vendemos batería ojo somos representantes exclusivos de Continental una de las tres marcas de caucho más importantes del mundo luego cualquier batería o cualquier caucho que te lleves de grupo cauchos de cualquier tienda de grupo cauchos tiene un certificado de garantía ¿quién brinda eso? además usted no tiene por qué hacer cola no es eso que usted llegó cada vez que voy está full ¡hey! llame al call center tenemos un call center donde te vamos a dar la hora en punto donde te van a atender esa hora porque de eso nos ocupamos nosotros de supervisar que eso funcione tenemos un cauchín que está permanentemente que es nuestro símbolo que te va a orientar en nuestra página web o en nuestro Instagram además de eso cuidamos tomamos todas las medidas de seguridad tanto para nuestro personal como para nuestro cliente nuestra clientela estamos Ciudad Bolívar Puerto Ordaz Baturín estamos también en Puerto La Cruz estamos también en Caracas en múltiples tiendas grupo cauchos opciones hay muchas nosotros somos la mejor y ver propiedad porque a la hora que usted piense vender o piense alquilar o piense comprar usted tiene que estar bien asesorado porque hoy en día no se puede jugar hoy en día te quieren dar cuatro lochas siempre te timan la legalidad está muy poco sustan es decir está muy no es clara hay mucho chanchullo hay mucha cosa está usted vaya a que lo asesore ya sin compromiso ninguno yo los conozco yo puedo hablar de ellos en todo lo que es honestidad responsabilidad y conocimiento porque además Inverpropiedad está respaldado por Century 21 una de las empresas de real estate más importantes del planeta Inverpropiedad no se vaya con cualquiera ponga sus propiedades o su intención de comprar en manos de los que entienden que una propiedad es más que cuatro paredes o cinco paredes es un sueño y ese sueño se respeta y se dignifica eso es Inverpropiedad bien vamos a las preguntas Carlos pero todo todo padre quiere ver a su hijo ganar creo que eso es natural natural para quien porque todo padre quiere ver a su hijo feliz todo padre quiere ver a su hijo disfrutar los ganadores no triunfan es más el estrés que lo que sienten luego en el triunfo que dura muy poco eso es cultura amiga suelte y eso por Dios ver a tu hijo lo más satisfactorio para un padre es ver a un hijo que está disfrutando que la está gozando que la está pasando bomba y que está además colaborando y que abraza a los amigos y que comparte los juegos y que se ríe wow y cuando nos quedamos pegados de la frustración bueno muchísima gente se queda pegada no tengo gente que me había encantado cantar y no pude cantar nunca ¿por qué? ah porque tú o lo haces perfecto o no lo haces pues imagínate tú tú te metiste tú hiciste la vida si la vida es esto tú hiciste esto con la vida ese es alguien que se quedó pegado en la frustración bueno ahí hay que trabajar para ir sacando al ser de la frustración para empezarlo a incorporar a la vida porque la frustración es una forma de muerte la frustración cuando te quedas pegado como cuando te quedas pegado en la melancolía como cuando te quedas pegado en el duelo como cuando te quedas pegado en el dolor eso es una forma de morirse en vida tres he sido siempre una ganadora mis padres y todo mi entorno dependen de mí eso le ha dado mucho sentido a mi vida ¿a qué precio? yo te entiendo lo que dices perfectamente ahora ¿a qué precio? tú sabes el esfuerzo que a ti te yo no sé qué edad tienes ni mucho menos pero tú sabes el esfuerzo que te te ha costado poder echarte en tu espalda cual atlas a todos los seres que te rodean en un afán por ganar porque imagínate de eso depende en todos y tú ¿dónde estás en ese vuelo? ¿dónde quedaste en todo eso? y tu vida y tus cosas sensibles y el disfrute y el relax eso es una decisión la vida se hace de decisiones y la mediocridad ¿dónde queda? qué importante ¿no? porque pareciera cuando uno habla de número uno el antagónico número uno es el número 1815 no, no, no no el ganar tiene que ser un espíritu y el espíritu no es ser llegar de primero sino ganar es decir recompensarme de experiencias de compartir de vivir de disfrutar de wow de todo lo que implica estar ahí ahí está eso no es mediocridad mediocridad es el que te dice no, no hombre que voy a estar ganando yo yo no quiero ganar no por eso las palabras sabias de la mujer de 77 años yo no vine aquí a ganar si gano lo celebro en mi pueblo maravilloso pero yo vine aquí a compartir y aprender y a disfrutar el ganar no es que lo descartemos vamos a trabajar vamos a trabajar para hacerlo bien para cada día hacerlo con más de nosotros pero orgánicamente no en un afán de que ojalá te pase algo para que yo gane ojalá que lo hagas mal para que yo gane porque eso es lo que eso es lo que define el ganar cuando mi objetivo es ganar yo lo que siento es que a todos ustedes los atravesaron un camión para yo poder ganar entonces la mediocridad está dada en gente que no tiene ningún estímulo para nada la gente que de alguna otra manera no murió en torno al ganador sino que murió en torno a el que no tiene ningún estímulo por la vida para mí tengo un niño de 7 años que no entiende el perder agarra rabietas deja todo insulta a todo el mundo bueno mi amor pero tiene 7 años ahora es cuando se le puede poner reparo a eso ahora lo primero que tienes que preguntar es de donde él vio eso a quien a quien él recompensa con eso cuando gana quien lo reprende cuando pierde o cuando no gana porque cuídese que el problema no es ganar o perder a veces se gana a veces no se gana quien lo reprende porque de alguna manera se pone violento porque entra en frustración entonces hay que enseñarlo a gestar a gestar su frustración a gestionar su frustración a gestionar su frustración eso es lo que te está pidiendo tiene 7 años está en la edad ahora es que hay que aprender lastima que en los colegios bueno la libertad está emparentada con el disfrute totalmente donde hay libertad de adentro para afuera el disfrute está en todas partes el disfrute está en todas partes respirar es un disfrute por ende es un estado de libertad cuando tú te reconoces como el milagro el perfecto milagro en evolución tú entras en un estado de libertad y de gran disfrute está totalmente emparentado quien no tiene libertad no disfruta y perdón el que disfruta va a disfrutar en una cárcel de máxima seguridad porque allí puede respirar y entrar en su mundo eso es libertad y eso es disfrute imagínate alguien que nunca ganó debe ser una persona muy triste es que quien nunca ha ganado es que nunca se ha permitido ver lo que se gana esto no es anecdótico esto no es el señor abelardo él nunca ganó en su vida nada no esa anécdota es tonta esto es real no puede haber seres que nunca que siempre pierda porque eso quiere decir que ese ser tiene una dioptría una fórmula en los lentes que solo le permite ver lo que pierde porque perdiéndose ganan y ganándose pierden esos conceptos están totalmente imbricados lo que pasa es que nos ponemos así en la dualidad que vivimos nos ponemos así para definitivamente quedarnos en la nada amigos no hay tiempo a cambiar a moverse aquí recuerden se les quiere mucho se les quiere bien se les quiere siempre hasta la próxima sonrisa muchísimas gracias